Bueno, ahí estamos tratando de comunicarnos con Ismael Jalil, que queremos conversar con él ya, con su nombre y apellido, anunciamos que vamos a hablar de la situación del pueblo palestino. Sí, ahí estamos en comunicación con Ismael Jalil. Solamente para introducir la entrevista con Ismael, vamos a decir que acá en la pantalla que tenemos estamos viendo, dice, guerra entre Israel y Hamas. No, ya desde el titular de la pantalla de televisión nos miente. La guerra es entre Israel y el pueblo palestino. ¿Estamos de acuerdo, Ismael Jalil? ¿Cómo te va, Daniel? No, te voy a discrepar también con vos. No hay una guerra, no existe una guerra desde el momento en que hay, si se quiere, dos bandos bien diferenciados, en la que uno posee una sofisticada variedad de armamento y el otro no tiene ni barco, ni aviones, ni nada. Lo que hay es una gran resistencia por parte de un pueblo sometido durante mucho tiempo, por diversos poderes imperiales, que hay acciones de resistencia que están encabezando los, como vos bien dijiste, Hamas, que es una organización político-militar que gobierna la Franca de Gaza desde 2007, que es una organización... Digamos, gobierna porque ganó las elecciones. Ganó las elecciones en el 2006. Sí, sí. Las parlamentarias. Claro. Es decir, el pueblo palestino tiene una, por eso es la Franca de Gaza de un lado y Cisjordania del otro. Es decir, en Cisjordania quien gobierna es Mahmoud, se me fue el apellido, pero es la autoridad palestina, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Mientras que en Gaza, en la Franca de Gaza, está el Hamas, que es precisamente el... Por eso a mí me resulta sumamente gravoso aceptar que se lo tiende terrorista a un representante de un pueblo. Independientemente de que naturalmente uno, por una cuestión humanitaria, pueda estar dolido, pueda estar de algún modo no convalidando el daño sobre población civil indefensa. Esto es algo que nosotros lo tenemos muy claro desde hace muchos años. Pero también hay que comprender cuál es la realidad en la que se mueven estos protagonistas de esta confrontación, de este acto de resistencia, para entender también cuál es la magnitud de la respuesta que se tiene que dar, ¿no? O dan, muchas veces. Entonces, acá aparece esto, que me parece que es clave, porque es el resultado de años sin escuchar las necesidades del pueblo palestino, al revés, sometiéndolos cada vez más, negándoles la posibilidad de vivir en dignidad. Mirá, Daniel, estamos hablando de la Franca de Gaza, es una franja muy chiquita, de apenas 60 kilómetros por 15, en donde viven dos millones de palestinos, más de dos millones de palestinos, en una cárcel asilo abierto, porque no depende de ellos ni el agua, ni el fluido eléctrico, ni los alimentos. Es decir, depende de la voluntad del ocupante, que es Israel, si tienen o no tienen el acceso a los bienes más elementales. Estamos hablando de una densidad poblacional de más de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es asesinamiento, eso no es condiciones dignas de vida en ningún lugar del mundo. Digamos, estamos hablando de estas cuestiones que son claves a la hora de analizar todo lo que ha ocurrido. Y por otro lado, estamos nosotros en el año 2023. Bueno, sepan todos que desde el año 1922, desde hace más de 100 años, Palestina está sufriendo de algún modo las decisiones del poder imperial en aquellos años. Gran Bretaña, que decidió que el sionismo, y ahí sale toda la postura, decidió que en ese lugar, en Palestina, debía ocuparse por parte de los hijos del sion, ¿no? En este caso, los israelíes, que venían de toda Europa del Este y poblaban Europa. Entonces, entre ese momento, más la guerra, y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, hizo que le buscaran un lugar, y lo mandaron para ese mismo lugar, y de ahí, de esa ocasión, donde nosotros hoy conocemos lo que se llama concretamente Gaza, Cicordania, la ribera del Jordán y Jerusalén, todo eso fue ocupado por Israel, por un mal llamado Estado de Israel que llegó a colonizar el 77% del territorio palestino desde 1922. Para que ustedes se den una idea. Es decir, que hay una fuerza, hoy potencia, ocupante, de un territorio poblado por otro pueblo, que era el pueblo árabe y palestino. Absolutamente, absolutamente. Es más, yo creo haberte mandado hoy algo que escribió Rodolfo Walsh, por aquellos años 60, en donde especifica que el principal referente del sionismo hace toda una... de algún modo hace un relevamiento del lugar, y no menciona ni una sola vez la palabra árabe, donde era un lugar que, lejos de ser un lugar deshabitado, estaba completamente habitado por los árabes palestinos, ¿no? Pero ya ahí se estaba empezando a gestar esta idea de una tierra para el pueblo de Israel, y lo hicieron a costa del pueblo de Palestina. Por eso después se produce, en el año 48, la resolución de las Naciones Unidas, que Israel no acata y ocupa los territorios palestinos, definitivamente, produciendo lo que se llama, en materia de resistencia palestina, la NACBA, que significó algo así como el éxodo obligatorio de más de la mitad del pueblo palestino, que se fue expulsado o huyendo del ataque feroz que, en ese caso, Israel estaba despegando sobre ellos. ¿Eso en qué año fue, Jalil? Se cumplieron hace muy poquitos días, meses, se cumplieron 75 años de la NACBA, estamos hablando del 48. Ah, el 48, sí, sí, después de la guerra, de la Segunda Guerra. Y después estuvo, en el 67, la ocupación de Gaza y la ribera occidental del Jordán, incluida Jerusalén Oriental, que es la guerra donde se produce el segundo éxodo. La guerra de los seis días. Ahí, exactamente, ahí hay medio millón de palestinos que se tienen que exiliar, ¿no? Entonces, esta es la situación que hoy la tenés que sumar a dos o tres cuestiones que para mí son claves. Una es la condición de Israel como gendarme en Medio Oriente de los intereses del imperialismo yanqui. Esto nunca hay que olvidarlo. Del imperialismo yanqui, de Gran Bretaña y de la Unión Europea, ¿no es cierto? Es decir, que tienen fijado ahí sus intereses porque necesitan un estado gendarme para controlar la provisión de petróleo en el mundo. Aquí hay mucho olor a petróleo también en estas cosas, ¿eh? Y además, no es casual, estamos hablando de Israel, de la primera potencia mundial en la fabricación de armas de guerra. Digamos, el mayor productor de armamentos para todo Occidente. Entonces, estos son elementos que no se pueden dejar de lado a la hora de analizar estas cuestiones. Por eso tienen la impunidad que tienen y se consagra en esto que habrá visto vos circular por los WhatsApp, por las redes, que es esta doble vara, ¿no? Que cuando se invade Ucrania se reacciona de una manera, pero cuando se invade Palestina se reacciona de otra. Entonces, ayuda humanitaria para los ucranianos que sufren, entre comillas, la invasión de Rusia, y aquí nuestros propios candidatos plantean la ayuda humanitaria para Israel, que es el invasor del pueblo palestino. Es decir, en esta doble vara se posiciona de algún modo también una de las miradas que hay que tener, porque si no caemos en el error de generalizar y de plantear, como plantean los medios tradicionales, los medios en manos de ellos, de decir que aquí lo que hay es un ataque terrorista, y nosotros podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con alguna metodología desplegada por jamás. De ninguna manera, de ninguna manera podemos decir que esto se trata de un acto terrorista sin origen, en un proceso previo que había establecido la necesidad de dos estados, mira vos, puedo plantearte hasta esa alternativa, que fue manejada en Naciones Unidas, que fue declarada en Naciones Unidas, para plantear que realmente la paz que se puede instrumentar en Medio Oriente, la famosa paz de la que hablan muchos, debería estar de algún modo asignada por el reconocimiento de Israel de dos estados, pero Israel jamás reconoce al estado palestino. Por los tratados de Oslo de 1993 y 1925, se decidió que Gaza y Cisjordania constituyeran un estado palestino, hubo elecciones en el año 96, ganó jamás en la franja de Gaza y la OLP en Cisjordania, y de hecho Israel no reconoció el triunfo electoral de estos dos partidos. Absolutamente, no solo eso, Estados Unidos tiempo después, hace unos años atrás, provoca trasladando su embajada a Jerusalén, sabiendo que particularmente cuando Jerusalén tenía el rol de un especie de estado manejado por Naciones Unidas, iba a ser un lugar preservado de esa manera, como en algún modo lo planteaban, incluso se habían puesto de acuerdo todos en eso. Sin embargo, y Estados Unidos plantea el traslado de la embajada, recordá vos el tema de Trump cuando hace esa declaración y traslada a la embajada, creo que la otra es Guatemala, que se va con ellos, que se yo, y ahora Milley está planteando esto también de llevársela a la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, ahondando aún más este tipo de situaciones provocadoras, por así decirlo, y que desoyen el llamado de todo el mundo a integrar dos estados independientes. Israel no reconoce a Palestina como tal, pero no solo eso, además está sometiendo desde hace muchos años al peor de los castigos a un pueblo, que es tenerlo preso en su propia tierra, tenerlo preso en su propia tierra en una cárcel a cielo abierto, porque esto es lo que sufren los palestinos. Y cuando la presión es tan grande, cuando a vos te hacen lo que le hacen al pueblo palestino durante décadas, es muy factible que la situación que se puso en conocimiento el día sábado, que por otro lado fue verdaderamente un acto de ingeniería militar... ¿Y por qué crees vos que jamás lanza esta acción tan bien estudiada, preparada, en este momento? ¿Qué objetivos persigue? El conflicto del Medio Oriente... Yo no soy un especialista en el conflicto del Medio Oriente, simplemente conozco, además, naturalmente, por estar vinculado, provenir de una familia nacida allá, de haber conocido a verdaderos luchadores, ¿no? De allá, yo he tenido el honor de tener en mi casa a un combatiente pedagín, cuando yo era muy chico, que después perdió la vida en un ataque, precisamente, israelí sobre Gaza. Puedo decir que lo que hay aquí es una... me parece que hay un sentido de oportunidad por parte de Hamas, en función también de estos últimos, de algún modo, a ver, escarceos, y concretamente el despliegue del imperio a partir de sus socios en el propio Medio Oriente, como es Arabia Saudita, por ejemplo, sobre Yemen, que Yemen es una potencia petrolera, y estaban cerrando algunos acuerdos que iban a beneficiar ampliamente a Estados Unidos, a Israel, a la Unión Europea, y me parece que Hamas planteó, de algún modo, el momento clave como para eliminar, porque hay algo que está muy claro. Estados Unidos, Israel puede hablar y arreglar con Arabia Saudita, con quien quiera, pero, en la medida en que no se sienten con Palestina, y lo reconozcan como Estado independiente, la situación para la paz nunca va a existir, porque, como todos sabemos, para que exista la paz, primero tiene que existir justicia, y no puede haber justicia con un pueblo sometido a las condiciones en que está el pueblo palestino, ¿no? Claro, y un pueblo no se resigna a desaparecer, como parece ser el objetivo de Israel, para quedarse como único ocupante del territorio. Daniel, lo último, se la pasan diciendo que mataron al referente de Hamas, mataron al referente de tal, mataron al referente de... Y todas las veces le aparece uno, le aparece uno, aquí hay algo que hay que entender definitivamente, en la cabeza, en el corazón de las madres palestinas, está concretamente el espíritu de la intifada. Por lo tanto, se sabe, se tiene totalmente presente que cada niño que nace, cada niña que nace en el territorio ocupado, nace ya con el mandato histórico de levantarse contra el opresor. Y, bueno, cuando hay esa convicción, cuando un pueblo está impregnado de esa convicción, porque, por otro lado, insisto, lo que le hacen al pueblo palestino es una vergüenza para la humanidad, cuando hay esa decisión en un pueblo, bueno, no hay fin de ningún conflicto hasta tanto no se revierta ese tema de injusticia. Más que terrorismo, es genocidio lo que comete el Estado de Israel contra el pueblo palestino. No tengas ninguna duda, no tengas ninguna duda. Y, sobre todo, aclarando que ser, de algún modo, antisionista no significa, de ninguna manera, ser antisemita. Yo soy completamente antisionista, sin embargo, no podría ser nunca antisemita porque estaría en contra de mi propio origen. Yo, al descender de árabe, soy hijo de Sem, originario de Sem, ¿me explico? Sí, sí, semita también. Sería un absurdo plantearlo. Entonces, una cosa es el judío, una cosa es el hebreo, una cosa es el sionismo. Y es una cosa muy diferente, y muy diferente, otra cosa es el sionismo. Entonces, aquí está muy claro el tema, en cuanto a que lo que más nos interesa a nosotros es que deje de sufrir el pueblo de Palestina, que se le reconozcan su derecho a ese pueblo, que se libere las tierras que les pertenecen para que puedan vivir en paz y prosperidad, que es el derecho que tiene todo pueblo en la historia de la humanidad. Pero lo tiene que pelear, lo tiene que luchar, y en ese contexto se dan estos conflictos que hoy estamos viviendo. Ismael Jalil, te agradecemos tu participación en Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Les mando un gran abrazo, gracias a ustedes por llamar y por estar siempre del lado de los que sufren. Un abrazo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.